En un video anterior hicimos este proyecto y dijimos que le íbamos a optimizar aplicándole el modelo vista controlador. Sin embargo, antes de eso, voy a explicarles rápidamente en qué consisten los paquetes dentro de un proyecto Java. Los paquetes básicamente son carpetes de nuestro proyecto. Allí vamos a alojar diferentes tipos de archivos, ya sean archivos .class, archivos .java, imágenes, .txt, documentos, pdf, lo que sea que necesitemos vincular a nuestro proyecto. Esto para facilitar un poquito más la organización y tener una correcta estructura para que no tengamos de pronto enredos más adelante si tenemos un proyecto muy grande. En este caso, nosotros tenemos acá nuestro proyecto que conoce simplemente de cuatro clases, pero las clases se encuentran en un paquete raíz. Nuestro proyecto se encuentra enojado en la siguiente ruta. Nos podemos parar aquí en proyecto, clic derecho, vamos a por acá abajo buscar propiedades. En propiedades nos dice que el proyecto se encuentra aquí, cd, usuarios, chenado, escritorio, workspace temporal, potapánel básico. Si yo busco esto acá en mi escritorio, pues ya encuentro mi proyecto, workspace temporal, potapánel básico y la estructura que se visualiza acá. ¿Cierto? Si ingreso al src, subiría a esta, encontramos que de adentro se encuentran las clases que ya creamos. Este paquete por defecto no se visualiza como tal como una carpeta de Google. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a organizar todo esto en carpetas o paquetes, como en esa Java, para una mejor organización. Simplemente le voy a dar clic derecho aquí en el src, subo por acá, le digo new y le decimos package. Entonces acá le voy a poner el nombre del paquete. Como este proyecto básicamente es una interfaz, le voy a poner vista. Todo debe ser en minúscula, la convención de código para los paquetes es en minúscula todo. Ya le puse vista. Yo puedo crear la cantidad de paquetes que necesite. Sin embargo, voy a solamente crear este paquete de vista y adentro de él voy a crear dos paquetes más. Entonces yo le voy a dar clic derecho acá, le digo new, package y acá como está vista le voy a poner punto y le voy a escribir paneles y voy a hacer lo mismo, clic derecho, new, otro paquete, vista, punto, ventanas. Esto si queremos crear más ventanas o más paneles a futuro. Como vemos, acá la estructura se ve, digamos que en esta vista de Packer Explorer se ve esto muy plano, se ve un paquete de vista, otro paquete de vista, punto paneles, otro paquete de vista, punto ventanas. Pero realmente la estructura no es así. Si vamos al proyecto donde se encuentra ubicado, vemos que acá está. Se acaba de crear una carpeta vista y adentro las dos carpetas, tanto paneles como ventanas y están vacías. Solo que en esta forma de visualizarlo nos aparece así. Si queremos visualizarlo un poquito más parecido a como lo muestra Windows, entonces nos vamos por ejemplo acá a la pestaña Windows, vamos para Show View y buscamos aquí otra vista que se llama Navigator. Y esto ya nos presenta algo más parecido a lo que muestra Windows. Entonces nos vamos aquí en SRC, se encuentran nuestras clases, la carpeta vista y adentro los diferentes paquetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Simplemente alojar las otras clases en esos paquetes. Entonces este paquete de paneles va a contener nuestros paneles. Entonces simplemente lo seleccionamos, lo arrastramos allí y ya lo alojaría. Y este paquete de ventanas va a alojar las ventanas. Como solamente tenemos una, pues la arrastramos acá. Ya, listo, ya tenemos esto organizado y si vemos acá, ya solamente está en la raíz la carpeta SRC con la clase principal y adentro el paquete vista. Y adentro paquete paneles con los dos paneles y ventanas con las ventanas. Esto nos va a facilitar mucha mayor organización en nuestro proyecto. Imaginemos que tengamos un proyecto con 50, 100 clases. Si tuviéramos todo eso arriesgado en la carpeta RAID sería muy complicado. Pero acá vamos a empezar a organizar todo por conjunto de elementos y va a ser mucho más fácil de trabajar. ¿Listo? Ahora vemos que nos sale un error. Ya tenemos que empezar a corregir esos errores. Si nos paramos acá, dice que la ventana principal no puede ser resuelta acá. Eso quiere decir que no la ve. Entonces vámonos para ventana principal a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ventana principal sigue saliendo una cantidad de errores. Empecemos por acá. Acá sale un error que dice que debemos declarar el paquete porque no reconoce ese vista ventanas. Entonces nos paramos aquí, clic, y dice que agregue la declaración. De esta manera, estamos diciendo que esta clase está dentro del paquete ventanas. ¿Listo? ¿Cómo lo sabemos? Porque acá dice vista.ventanas. Entonces, ventanas está dentro de la carpeta vista y esa es la definición de nuestra estructura del paquete para la clase. Vamos a empezar a resolver todo esto. Miren que acá aparece también errores. Dice que panel 1 tampoco puede ser resuelto. Entonces vámonos para paneles. En panel 1 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Agregar acá la declaración del paquete. Y esto ya nos solucionaría el error. Vámonos para panel 2. De la misma forma. Y esto ya nos solucionaría los errores. Guardemos esto. Vámonos para ventana principal. Y ya nos quita el error anterior, pero nos sigue manteniendo un error que dice que debemos importar el panel 1. Claro, como manejamos paquetes independientes, debemos hacer ese íntimo. Todo esto hace parte también de lo que es la encapsulación. Cuando tenemos archivos en carpetas independientes, están encapsuladas en esa carpeta. Y debemos poderlos visualizar gracias a los imports que estamos realizando. Si analizamos esta parte, veamos que aquí acaba de agregar panel 1, el import como tal, de panel 1 que se encuentra en la carpeta paneles y en la carpeta vistas. O mejor dicho, en el paquete paneles y en el paquete vistas. Y si analizamos todo eso es igual. El action event se encuentra en el paquete events, en el paquete awt y en el paquete ya. ¿Listo? Para que empecemos cómo entender ese procedimiento. Ya solucionado esto, vámonos para la clase principal que la dejamos por fuera. Y ahora nos dice acá que debemos importar la ventana principal. Con ese import simplemente guardamos y ya se acaba de solucionar todos nuestros errores. Si ejecutamos entonces nuestro clase principal, vamos a hacer un as. El proyecto funciona sin ningún inconveniente, tal como lo habíamos dejado anteriormente. ¿Sí? Solamente esto lo estoy haciendo para mantener una organización de mi código. Vámonos para la perspectiva, para la vista de Pack Explorer. Miremos ya cómo se encuentran organizadas nuestras clases en nuestro proyecto. Para el próximo video ya vamos a implementar entonces el patrón modelo de vista controlador organizando nuestro código. ¡Gracias!